Estamos aquí de regreso en DGES Radio y DGES TV, estamos transmitiendo simultáneamente. En radio acaban de escuchar La Tortura con Shakira y antes también un consejo de la comunicación en voz de Jordi Rosado. Y estábamos platicando aquí con la técnica 50, el grupo de los hipoacústicos, acerca de cada, hace cuántos años se trabaja con estos chicos en escuelas secundarias técnicas. Ya tenemos 38 años trabajando así, de hecho actualmente en el DF tenemos 13 grupos de diferentes niveles, de primero a tercero, con muy buen manejo de inclusión. ¿Y cómo integran a los chicos hipoacústicos con las actividades normales de la técnica? Primero hacemos una sensibilización con los maestros y con la población, los integramos con chicos de su misma edad de grado, en educación física, en talleres, en música, y en todos los eventos de ceremonia cívica, de periódicos morales. Muy bien, bueno, pues quisiera despedirme de ellos, agradecerles por haber estado aquí, por haber participado con nosotros. Y bueno, no sé si quiera mencionar algo, alguno de ellos. ¿Un consejo? ¿Un consejo qué quieres decir? Ajá, un consejo. Que por favor, sí, que cuiden, no tiren la basura en la calle, que esté limpio en nuestro país, porque en un futuro queremos un planeta mejor, ¿sí? Por favor, siempre, no la tiren, se ve mal la basura, por favor se paren, ¿sí? No se les olvide, gracias. Gracias. Bueno, pues esas fueron las palabras de... Que yo creo que sí vamos a seguir muy al pendiente de su proyecto, las escuelas secundarias técnicas hermanas. Y bueno, pues resulta que vamos con un programa especial de espacio creativo.